Procrear, la Asignación Universal por Hijo, las inversiones, garantizar la jubilación, cada netbook entregada a nuestros chicos, entre muchos otros logros, son acciones que llevamos adelante desde la ANSES, porque entendemos la necesidad de promover la inclusión, el desarrollo y la construcción de una sociedad más justa. No, yo sé lo que usted cree, pero escúcheme, yo no estoy loco, hay una verdad, sí, y es que yo sé que siempre la vida va a ser extraordinariamente linda para mí, no sé si la gente sentirá la fuerza de la vida como la siento yo, pero en mí hay una alegría, una especie de inconsciencia llena de alegría, lo que hay es que esas cosas uno no se las puede decir a la gente, la tomarían por rojo, y yo me digo, ¿qué hago de esta vida que hay en mí? y me gustaría darla, regalarla, acercarme a las personas y decirles, ustedes tienen que ser alegres, saben, tienen que jugar a los piratas, hacer ciudades de mármol, reírse, tirar fuegos artificiales, no, yo no estoy loco. ¡Gracias!